Te enseña, yo me he dado muchas veces de cuenta a personas que me han estado hablando a mí de algo y yo me doy cuenta en sí mismo porque el Espíritu me deja saber que esa persona no está procediendo con la verdad pero simplemente la escucho y en mi mente digo Señor tenga misericordia a esta persona Alabado el nombre de Jesús, porque si atreven a mentirle a Dios, también se van a atrever a mentirle a ti y a mí también Esas son las mentiras directas que se practican dentro de la iglesia cristiana Alabado el nombre de Jesús Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor Pero vamos a ver qué es lo que les acontece a este tipo de mentirosos Vamos a ver qué dice la palabra de Dios Versículo 5 Al oír a la niña estas palabras cayó y expiró ¿Qué significa eso? No tuvo ni tiempo de responder ¿Sabe por qué? Porque el que miente y hace cosas engañosas no tiene argumentos para poder defenderse Recuerdo un día, gloria sea al Señor que estaba aquí en la... Había una muchacha, bendito el nombre de Jesús, una chaparrita que llegaba ahí, no voy a decir nombre Bendito el nombre, pero lo que ha estado allá va a conocido Y esa muchacha un día nos metió a mí personalmente en una conversación justamente con un primo de él, José Elías Amén Y una novia, y la novia que ahora es esposa de lo que ellos tenían Y me metieron a mí enfrascado de que yo había hecho dicho algo, gloria, en contra de la muchacha Entonces cuando a mí me llaman en ese día, un día domingo Gloria sea al Señor y me dicen Estos novios que estaban por casarse Me dicen, usted dijo algo que a mí no me gustó, me dice Dijo algo en contra de mi futura esposa Yo le digo, wow, ¿y cuándo yo lo dije? ¿y qué fue lo que yo dije? Ahora, dijo esto, y tú te aseguro, ahora, ¿quién fue el que te dijo a ti y el que yo lo dije? Entonces me dijo, fulana, ajá, pues fulana Y cuando fulana escuchó, pasó por el lado, que estábamos hablando ese tema Mire, salió así, así iba, mira, para meterse al carro Así, iba metiéndose al carro Y yo salí corriendo, hermano, y yo le hacía al Señor detrás de esa muchacha Y le puse la mano al hombre y le digo, usted no se vale aquí Hasta que usted nos aclare y diga, ¿qué es lo que yo he dicho? Yo nunca había dicho nada Y la mujer no tuvo palabras para decir lo que yo supuestamente había dicho Y ella quedó delante de aquel matrimonio Quedó en vergüenza Y mi récord quedó limpio delante de Dios y delante de los hombres ¿Sabe por qué? No pudo decir palabras Se subió al carro y hasta el día de hoy no, la he vuelto a ver ¿Sabe por qué? Porque los mentirosos, eso es lo que pasa con los mentirosos Que cuando son descubiertos, desaparecen ¿Lo está entendiendo, hermano? Dios no quiere que nosotros nos desaparezcamos de aquí Lo que Dios quiere es que si Dios nos ha traído, que permanezcamos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar con la verdad Y vamos a desechar la mentira, 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 en nombre de Dios ¿Cuándo dicen amén? Entonces dicen que aquel hombre no tuvo tiempo ni siquiera de defenderse Murió en ese momento Escuchen bien, pero la esposa no estaba ahí en ese lugar Había entrado solamente él Pero vamos a ver qué pasa más adelante Vamos a seguir leyendo Versículo 6 Entonces, dice, levantándolo los jóvenes Levantándose los jóvenes, lo envolvieron aquel que estaba muerto Y sacándolo lo sepultaron Lo sacaron muerto y lo sepultaron, ¿verdad? Ahora dice el versículo 7 Pasado un lapso como de tres horas O sea, mire, como tres horas más tarde ¿Llegó quién? ¿Quién llegó allá? La esposa Sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido Entonces le dijo a Pedro Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, ¡Sí! Está mintiendo Está afirmando una mentira Ella sabe en su corazón que no es así Pero se atreve a decir, ¡Sí! Es así ¡Qué tremendo, hermano! Bendita sea la gloria de Dios Ahora, imagínese usted Ella dijo, ¡Sí! En tanto la bendimos Versículo 9 dice Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis En tentar al Espíritu del Señor He aquí a las puertas Los pies De los que han sepultado a tu marido Y te sacarán a ti también El día de este momento Y la mujer en aquel mismo momento Murió Hermano, mentir a Dios directamente Meter mentiras terribles dentro de nosotros Es arriesgarnos a que Dios Nos quite la vida inmediatamente Por eso nosotros tenemos que evitar El mentir Amén Amén Primer punto ¿De qué punto de vista? La mentira directa Ah, pastor Habrán personas así Yo creo que hay muchos así ¿Estamos entendiendo, hermano? No mentamos Aprendamos a decir la verdad Y con la historia de aquel muchacho Que le dije de Argentina Él fue ante el juez Él le dijo completamente la verdad Y quedaron todos nosotros condenados Y él quedó fuera del libro Gloria sea al Señor ¿Por qué? Porque le dio gracia Y creyeron a su verdad Porque él dijo la verdad Él después llegó a la iglesia Con la mano Dando de gracias a Dios Alabando a Dios Dice gracias Y he aprendido algo muy grande Que pase lo que pase Dijo él Es mejor siempre decir la verdad A su nombre gloria Amén Yo digo igual ¿Cuánto dicen amén? Amén Alabado el nombre de Jesús Otro punto de vista De decir mentiras Es cuando hablamos nosotros Medias verdades Escuchen Ya no es Una mentira directa Sino que decimos Medias verdades Vamos a buscar Rápido allá Libro de Génesis Capítulo 20 Versículo 2 Rápido A ver si me ayudas ahí Gloria a Dios Génesis 22 Otra forma de decir mentiras Es decir medias verdades Díganme Medias verdades O sea Usted dice Estoy diciendo la verdad Usted dice Estoy diciendo Pero lo que está diciendo usted Es la mitad de la verdad Tiene que decir la verdad completa Amén ¿Cuánto estamos aquí? No se me ponga serio A ver No se me ponga serio Aleluya Porque si usted se pone serio Usted me está diciendo Ah No Pero si se pone alegre Dice Dios Está enseñando algo bueno ¿Cuánto dicen amén? Amén Entonces dijo Abraham De Sara a su mujer Es mi hermana Y a mi melecta El rey de Gerard Envió Y tomó a Sara Todos sabemos Aquella 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 historia ¿Verdad? Cuando Abraham Vando a su esposa ¿Verdad? A Hijo A la mano del nombre de Dios Y cuando él miró allá Él dice La esposa mía Es verdad que la esposa mía Es bien bella Y yo sé que cuando yo entre allá Y ven Me ven a mí Esta gente que no conoce a Dios Esta gente que no respeta a la obra y a Dios Cuando ellos me vean entrar con mi mujer ahí Yo sé que me van a buscar Quitar la cabeza Para llevarme a mi esposa Entonces él Se adelantó A algo Y le dijo a la propia esposa Cuando entremos en aquel lugar Tú vas a decir Que eres mi hermano Porque si no Me van a mochar la cabeza a mí Tú no quieres eso ¿Verdad Sara? No, no está bien Entonces vamos a entrar Y cuando entraron allá ¿Qué pasó? Lo que usted lee allí Él le dijo ¿Y quién es ella? Le dijo el rey Ella es mi hermana Sí, yo soy la hermana Hermano ¿Era la hermana? ¿Quién era? Era su esposa Él estaba Entiendo Y es Abraham El padre de la fe Luego A su nombre Y la historia cuenta Porque no tenemos Tanto tiempo para hablar Tiene que leer usted Gloria sea al Señor La historia cuenta De que dice Que agarró el rey Que dice Que el rey la tomó Pero la tomó ¿Sabe para qué rey? Para hacerla su esposa Porque la verdaderamente Esa era bella Era hermosa Y decía la hermana Inmediatamente Como le dijo a Abraham Bueno, puñado Siéntase cómodo Y un venido Imagínese el corazón De Abraham en ese momento Alabar el nombre de Jesús Ahora, pero ¿sabe qué? ¿Qué hizo Abraham? Y me dio la palabra Gloria sea al Señor ¿Y quién tuvo que salir Al rescate de Abraham? Dios Tuvo que ir Y presentarse En un sueño al rey Y decirle Mira, no toques Esa mujer que ha tomado ahí Porque es la esposa de él Y si tú la tocas Te voy a Te voy a Quitarme el rey Y le voy a destruir Esta tierra Mira que tremendo Dios Te lea lo que así dice ¿Y qué hizo él? Se levantó asustado Y fue a buscar Abraham en el eco ¿Sabes qué? Agacha tu pincha Agacha tu poncho Y te bebas ahora mismo Y toma esta mujer Con Dios ¿Por qué tú me has hecho eso? Yo quiero que usted note Escuche bien ¿Cuándo estamos aquí? Yo quiero que usted analice En esta hora ¿Qué hubiera sucedido Si Dios le hubiera permitido Que siguiera la acción De Abraham hacia adelante? ¿Qué hubiera pasado? Dígame ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera venido destrucción El Señor mismo Se lo dijo al rey Si tú la tomas a ella Voy a quitarte a ti Y voy a destruir Esta tierra Note usted Que directamente La mentira Está relacionada Con la destrucción ¿Amén? Cuando nosotros mentimos Y nuestras mentiras Caminan y van adelante Y se llevan a cabo Lo que viene para nosotros Es destrucción ¿Estamos entendiendo? O sea Nos conviene No decir medias verdades Nos conviene decir siempre La verdad Completa ¿Amén? Bien Entonces vamos a pasar A otro punto de vista Acerca de la mentira Gloria a Dios Dice Una respuesta Evasiva Cuando una persona Te pregunta algo Y nosotros lo acabamos De ver aquí Cuando por ejemplo Pedro le pregunta A la mujer ¿Verdad? ¿Tú vendiste la herida En tantas cosas? Y el hijo seguramente Evasiva Sí Evasiva ¿Verdad? Ahí usted está viendo Algo que está durmido ¿Amén? Pero vamos a darle Más fuerza A esta expresión En Génesis capítulo 4 Versículo 9 Alabado el nombre De Jesús Es increíble hermano Pero esto estamos hablando De que es la mentira Dentro de la iglesia La iglesia Tiene que ser libre De la mentira ¿Amén? Aunque no se escuche Mucha mentira No importa Muchos amén Perdón No importa Gloria a Dios La mentira Tiene que salir Del medio del pueblo de Dios Aleluya Ahora fíjese Fíjese Esta nota Gloria sea al Señor Todos sabemos Capítulo 4 La historia de quién De Caín y Abel ¿Verdad? Hermanos Son hermanos Ahora Dice Y Jehová le dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió No sé ¿Soy yo acaso El cuarto de mi hermano? ¿Soy yo el que tengo Que andar cuidando Mi hermano? Escuche bien Esa es una respuesta Evasiva Si usted no sabe Lo que es una respuesta Evasiva Esa es una respuesta Evasiva ¿Acaso yo tengo Que estar al cuidado De él? Ahora Imagínense ¿Acaso yo soy el que Tengo que dar cuenta Por ella? ¿O por él? Eso es Desligarse Pero ¿Sabe qué? Lo que él no quería decir Es que él acababa ¿De qué? De matar A su hermano Entonces Hay maneras De mentir Donde nosotros Muchas veces Formamos cosas Y decimos ¿Acaso Yo soy O tengo yo que ver Algo en eso O que yo tengo No Dios sabe Lo que está preguntando Amén Cuando nosotros Muchas veces Tenemos respuestas Evasivas Se sé con usted Que lo que estamos Haciendo Es de igualmente Mentir ¿Amén? ¿Estamos claros? Amén Amén Otro punto de vista De la mentira Es el callar Cuando se te pregunta ¿Sabía usted eso? Amén Y esto está bien Traficado Usted sabe Cuando hay una muerte Allá afuera Y usted tuvo allá Y dio algo La policía viene Lo primero que dice ¿Vio algo a usted? Y usted dice No Y usted está Madigo de otra Matándonos ¿Qué está haciendo usted? ¿Ivo adiendo? Literalmente Usted está admitiendo Usted le está diciendo A la autoridad No vi nada Pero usted sabe ¿Por qué? No, pues yo no me quiero Meter el problema No, usted ya está Metido el problema Al momento que dijo No Y el problema No es ahí con el hombre El problema Lo tiene usted Con Dios Amén Lo está entendiendo Amén Alabado sea El nombre de Jesús Ahora Para hacer Y dar fuerza A esto A que hayase callado Vamos a ver Capítulo 13 Versículo 13 Versículo 31 Perdón Capítulo 13 Versículo 31 Del libro De Evangelio de Juan Aleluya Gracias Señor Aleluya ¿Cuántos están aquí todavía? Ya se lo fueron Ya no Amén Amén Aleluya Está bueno esto ¿Verdad? Sí, señor Es interesante Ahora Fíjese lo que dice Juan 13 31 Entonces cuando hubo salido Dijo Jesús Ahora es glorificado El Hijo Del Hombre Y el Dios Es glorificado En él Versículo 30 Cuando el pues hubo tomado Dice Tomado El bocado Luego salió Y era ya De noche Vamos a ver 29 Lo que les quiero Estar a ver Era la cena Que tiene el Señor Aquí con los discípulos Y está hablando Y está hablando específicamente De una persona De quien será De Judas A ver Porque algunos pensaban Puesto Que Judas Tenía la bolsa Que Jesús Le decía Compra lo que Necesitamos Para la fiesta O que le diese Salvo A los pobres Ok Pero la idea Aquí Lo que quiero mostrar Es cuando se queda callado Usted sabe lo que pasó La noche Aquella de la Santa Cena ¿Verdad? Gloria sea al Señor ¿Y qué sucedió En aquel lugar? Mientras estaban todos comiendo El Señor dijo Uno de ustedes Me va a traicionar ¿Se recuerda de eso? ¿Verdad? Uno de ustedes Me va a traicionar Dijo Jesús Inmediatamente Todos los otros discípulos Todos los otros discípulos Comenzaron a preguntarse ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? O sea Ellos estaban preocupados Que no viniera Esa tal maldición De poder ellos Traicionar al Maestro Pero hubo una persona Que se quedó Miren Y lo que hizo Fue tomar Un pedazo de pan Y meterlo En el plato del Señor Y cuando hizo eso El Señor le dijo El que moja su pan Bueno Dijo Gloria a Dios Se fue descubierto Lo está entendiendo No hay nada Que va a quedar oculto Pero él se quedó ¿Por qué? Porque él ya había Recibido Un trato Que había manejado Ocultamente Donde iba a entregar A Jesús Por tantas piezas De plata 30 piezas De plata Amén Entonces muchas veces Cuando a nosotros Se nos preguntan algo Y nosotros tenemos Conocimiento verdadero De algo Y usted dice Y usted dice en ese momento O no dice nada Se queda callado Déjeme decirle Que es una manera También de mentir Alabado sea En el nombre de Jesús Usted dice No voy a abrir mi boca Para no meter en pleito Ya está en pleito Lo que Dios nos ha llamado Siempre es a decir La verdad Lo que Dios quiere Es que digamos La verdad Constantemente Amén ¿Cuánto me están siguiendo En eso? Alabado sea En el nombre de Jesús Y para finalizar Alabado sea En el nombre de Dios Hay otra forma También Es la mentira Que se mueve El engaño Dentro de los mismos hermanos Alabado sea En el nombre de Jesús Y vamos a verla En primera de Juan Capítulo 1 Versículo 6 Son textos Que ya se conoce De memoria Pero que son necesarios Refrescarlos Pasarlos Entenderlos ¿Cómo? Yo mentiroso Yo no voy a mentir A los hermanos Muchas veces lo hacemos Fíjense Primero de Juan Capítulo 1 Versículo 6 Lea conmigo Por favor A ver Lea conmigo ¿Qué dice? Si decimos Que tenemos comunión Con Él Que andamos En la verdad Y le decimos Para que no Le damos La verdad Más claro Que lo tiene Que dice Si decimos Que tenemos comunión Con Él ¿Cómo estás hermano? Bendecido ¡Ah! Bendecido La gloria del Dios ¡Ah! ¿Qué es? Pero tú en tu corazón Sabes Que tú no estás Ni buscando a Dios Que tú no estás Siendo de fiel a Dios Que tú no estás Adorando a Dios Si tú sabes eso Aunque tú me digas Que estás lleno Del poder de Dios Lleno de Y de experiencias Y de cosas Déjenme decirle algo La Biblia dice Somos Mentirosos Y no practicamos La verdad No podemos engañar Estamos mintiendo O sea Hay mentiras Dentro de la casa de Dios ¿Cuánto estamos claros En ese punto? Amén O sea Ahora La pregunta Siguiente Entonces Dios No se complace En realidad De los mentirosos No le caen bien A Dios los mentirosos ¿Sabías de eso? Vamos a ver Proverbio Capítulo 12 Versículo 22 Alabado el nombre de Jesús Búsquelo en su Biblia Para que no se me dueran Porque ya se me están Cobando Las pilas Por favor Vamos a ver Que dice Proverbio Capítulo 12 Versículo 22 ¿Qué dice? Los labios Mentirosos Son Aluminación A Jehová Pero los que Hacen verdad Son 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 contentamiento Porque muchas veces Nosotros hermanos Vemos como que O sentimos como que Dios está enojado Con nosotros Yo siento Que Dios está enojado Conmigo ¿Y por qué Dios está Enojado? Porque muchas veces Lo que Dios nos deja sentir Es que Él nos está Feliz con nosotros ¿Por qué? Porque estamos Mintiendo Nos estamos mintiendo Entre nosotros No hablamos la verdad Entre nosotros Y Dios No va a estar feliz Amén Alabando el nombre De Jesús Ahora ¿Cuál debe ser Nuestra actitud Ante la mentira Como hijo de Dios Entonces? Decir la verdad Pero vamos a ver Número uno La primera actitud Debe ser Aborrecer la mentira Porque no vamos A terminar De decir mentira Si no la aborrecemos Hermano Usted tiene que Aborrecer la mentira Tiene que despreciar La mentira No Se confaburen No Diga mentira ¿Por qué? Porque mientras usted Use el término Mentira en su boca Usted nunca va a poder Ser libre de la mentira Hay personas que Si yo quiero dejar De mentir ¿Cómo voy a hacer? Vamos a ver Ahora ¿Cuál debe ser Nuestra actitud Para dejar de mentir? Salmo 119 163 Por eso le digo Apunte estos textos Hermano Véalo Repáselo en su casa Véalo usted Por sí mismo Para que usted vea La grandeza de Dios Aleluya Fíjese Salmo 119 163 ¿Qué dice? Alabado El nombre de Jesús Lea conmigo ¿Qué dice? 93 163 119 163 Alabado Es el nombre de Jesús Computador La talento La mentira Aborrezco Y abominio 119 163 Gloria a Dios ¿Qué dice? La mentira Aborrezco Y abominio Tu ley Amo Amén Santo Escuche bien Examine este texto Es un texto corto Pero ¿Qué es lo que están diciendo? La mentira Aborrezco O sea ¿Usted quiere ser libre de la mentira? Yo quiero ser libre de la mentira ¿Qué tengo que hacer? Aborrecer la mentira La mentira La aborrezco La desprecio No la quiero Pero fíjese lo que dice Amo tu ley ¿Se da cuenta? Y todos sabemos que la ley de Dios dice Tu palabra es la Tu palabra es La verdad Amén Amo tu ley Significa Después de la mentira Pero amo tu palabra ¿Qué significa Amo la verdad? Aleluya Esto es Dios Diciéndote Aprende a hablar La verdad Amén Usted quiere acostumbrarse A decir siempre la verdad Aprende la palabra Amén Aprende con la palabra Porque cada vez que usted dice Un texto de Dios De la Biblia Usted está declarando Una verdad Amén Aleluya Entonces ¿Cuál debe ser nuestra actitud Ante la mentira? Aborrecerla Despreciarla Ve ahí en el Salmo 119 Versículo 29 Perdón 119 Versículo 29 ¿Cuál es nuestra actitud? Ante la mentira Aborrecerla Y el 29 ¿Qué dice? Escuche bien ¿Qué es lo que dice? Aparta de mí El camino de la Mentira Y en tu misericordia Concédeme tu ley De nuevo Miren la palabra Mentira y ley ¿Se da cuenta? Aparta de mí El camino ¿Qué significa La actitud que tenemos Que tenemos que tener Ante la mentira También hermano Diga conmigo Evitarla Amén Aparta de mí El camino de la mentira Que yo no tenga que cruzarme Con los mentirosos Ni tenga que ir A donde están los mentirosos Amén Amén Aparta de esos caminos Deja esos caminos No te juntes Con los mentirosos ¿Por qué? Porque terminarás Mintiendo Amén Entonces ¿Cuál debe ser La actitud De nosotros Los hijos de Dios Ante la mentira Hermano Número uno Debe ser Aborrecer la mentira Y número dos Debe ser Evitable a toda costa Amén ¿Sabes qué? Lo que me sorprende a mí Que hay alguien Que hizo una encuesta Acerca de este punto Y es alguien Muntano ¿Y sabe lo que respondieron Las personas Cuando dijeron Si ellos necesitaban La mentira Para vivir Ellos dijeron Que es imposible La gente dice Que es imposible Vivir sin mentiras Que no se puede vivir Si no hay mentiras Imagínese usted Eso es totalmente Diamónico Las personas Mienten Constantemente Las personas Engañan Constantemente Pero déjeme decirle Si se puede vivir Si no hay mentira Si no hay mentira Si no hay mentira Si no hay mentira Ap S Tri Sub Ven acion Deb